Muchas veces el que dirán o los comentarios de la familia pueden afectar tanto a una mujer al grado de llevarla a realizar actos de los que después se arrepienta. Por no quedarme soltera, me casé con un patán y cosas de la vida, ¿verdad? A las 5 de la tarde los espero.